¿Qué está pasando? ¿Por qué se han ido todos de repente? ¿Y Antonia dónde está? No, no me hagas nada, ¿eh? ¡No me hagas nada! Si te fregaste, te vamos a dar tu merecido. Te vamos a sacar la mugre, profesor. No, 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 no debiste meterte con mi vieja, por favor. ¡No me hagas nada más, mi viejita! Fíjale tú, Pepe, yo estoy muy tronchado. Yo, yo, yo estoy igual, compadre. ¡No me duele la espalda! ¡Toma esto! ¿Y esto? ¿Esa es vuestra venganza? Por Dios, Antonia, casi me matas de un susto. Tranquilo, bebé, soy yo. Mira, normalmente no soy tan cobarde, pero es que lo González en cualquier momento invandes la casa. Y yo, yo, yo ya me quiero ir, Antonia, así ya tengo las maletas listas. Vámonos ya. Pero yo tengo otros planes. Acabo de alquilar esta casa por dos meses. ¿Cómo? No, 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 no. Pero si tú me dijiste que nos íbamos a Europa, que querías lucirme frente a tus amistades, ¿no? Sí, claro, nos vamos a ir. ¿Entonces? Sí, pero mi principal enemiga es Francesca y todavía no la he visto. Más bien, ella no nos ha visto juntos y felices. Antonia, eso es imposible. Yo no puedo salir a la calle sin que me ninchen. No, descuida. Eso lo arreglo con dinero. Mira, no, no vas a poder convencer a los González. Primero porque se quieren vengar por el honor de Charo, ¿entiendes? Y no van a pelar. No, ellos son unos muertos de hambre. Acabo de verlos tirarse de cabeza a una piscina sin agua. Bueno, si apaciguas todo el barrio, nos quedamos, sí, si lo apaciguas. Bueno. ¿Cómo puedo agradecértelo? Así. Hazme, gatito. Antonia, por favor. Vamos. ¿Qué? No más. ¿Qué? ¡Au! ¡Oh, no! ¡Plasma! ¡Aaah! ¡Mira! ¡Ala! 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 ¡Peter, Mitri! ¡Cuánto billete! ¡Puede ser! Y todo esto es por... No hacer nada. ¡No, González! ¿De qué estás hablando, Diego? ¡Mira! ¡Mira por tu ventana! ¡Qué descaro! Una vuelta más, gatito. Y si no sale, le tocamos el timbre. No se preocupe, Antonia. No será necesario. Creo que ya nos ha visto. Hola, Francesca. ¿Qué te parece? ¿Verdad que hacemos una linda pareja? Eres una víbora, Antonia. Lo sé solo para molestarme. Por supuesto. Aunque, a decir verdad, lo disfruto mucho. ¡Es aquí! ¡Es aquí! ¿Y ustedes no van a hacer nada? ¿Perdón? Oiga, la abuelita del Titanic... Perdón, quiero decirla. La señora Antonia ha sido muy generosa con nosotros. Si quiere que hagamos algo, tendrá que mejorar su oferta. Lo siento, querida. Perdiste otra vez. Vámonos. No sé. ¡Ya, papá! ¡Ya queda, ya queda, ya queda, ya queda! ¡Eso! Aquí es, aquí es, aquí es. Pase, 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 pase. ¡Vá, papá! ¡Eso, eso! ¡A toque, toque! ¡A toque que se calienta, papá! ¡A toque que se calienta, papá! Debís suponer que Antonia compraría esos muertos de hambre. Ya no se puede confiar en nadie. Y hablando de confiar, ¿cómo le estará yendo a Claudio en el restaurante? ¡Ay, no! ¡No vamos a alcanzar a los botes salvavidas! ¡Ay! ¿Y cuándo vendrán a rescatarnos? Rose, Rose, Rose. Yo creo que los dos cabemos en esta puerta, ¿eh? ¡Ah! ¡Sí! ¡No, no! ¡Sí! ¡Lo siento, Jack! ¡Solo hay lugar para mí! ¡Lo siento! ¡De verdad que si te arrimas un poquito, de verdad que cabemos los dos! ¡Uf! ¡Que hace mucho frío aquí! ¡Jack, te amo! ¡Yo también! ¡Te amo! ¡Pero déjame entrar! ¡Pero, pero ¿sabes qué? ¡Lamento que tengas que hundirte! ¡No! 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 ¡Ay! 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 ¡Exactió su vida para mí! ¡Hasta mañana, Antonia! ¿Cómo? ¡Ay! ¡Vamos! ¡No seas tímido! ¿Qué? ¿Vas a dormir ahí abajo? Tienes razón, me voy al sofá. ¡Ay! ¡No, querido! Escucha, yo alquilé este departamento para ti y mañana me voy a ir a mi casa, pero esta noche podríamos pasarla juntos. ¿Juntos? ¿Qué tan juntos? Ah, sí, está bien, está bien. Pero antes déjame que te muestre una de mis habilidades. ¿Te parece? ¿Sí? ¿Cuál? 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 Escucha. ¿A ver? Perfektivo, sióno… Claudio no pudo más y colapsó. Y ahora está temblando en su habitación como una gelatina. Tuve que asumir el mando para que el restaurante funcionara apropiadamente. Y te lo agradezco, Peter. Salvaste la situación como es tu costumbre. Muchas gracias, amada. Anda a descansar. Anda a descansar, te lo mereces. Gracias. ¿Qué pasa? ¿No confías en la capacidad de el Peter? El Peter es un hombre con mucha experiencia, ¿no? Pero ya tiene sus añartus. ¿Qué? Sus años. Justamente por eso. Juega a su favor. Los empleados ya conocen su trabajo. Él solo tiene que dirigirlos. Yo no quiero hablar mal del buen Peter, pero siento que ya cada vez pierde más rápido la paciencia. Little Joe. гляja. La vida ya. Los empleados ya conocen su trabajo. Quiero conocer al respecto a las influencias. Quiero. ¡Suscríbete!